Te quiero decir unas cuantas cosas, no puedo entender cómo me enamoras. Desde que te vi no he podido olvidarte, es como un hechizo que me hace recordarte. Serán tus manos, tus ojos, tu boca, tu sonrisa encantadora que me hacen temblar. Solo puedo pensar que estás hecha para mí porque solo contigo me siento feliz. Y sigo buscando el pretexto perfecto para confesarte todo lo que siento. Y esto no es un juego, te estoy hablando en serio. Sé que estás conmigo, solo dentro de mis sueños. Solo con pensarte se me acelera el corazón. Sin razón alguna, sin sentido alguno y sin ninguna explicación. ¿Qué será, qué será, qué será lo que está pasando aquí? Porque la razón, la razón ya perdió y estoy loco por ti. Y sigo buscando el pretexto perfecto para confesarte todo lo que siento. Y esto no es un juego, te estoy hablando en serio. Sé que estás conmigo, solo dentro de mis sueños.